Vecinos del lugar y familiares acudieron a la escena para ayudar en las labores de rescate y buscar a sus familiares que viajaban en el camión urbano. Los heridos, en su mayoría delicados y entre ellas una mujer embarazada, fueron trasladados de inmediato a diversos hospitales de la ciudad como el Hospital General Regional de León, el Hospital Pediátrico de León, la clínica T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. En el lugar también se habló de manera extraoficial de la muerte de nueve personas, entre ellas un menor de edad, las labores de rescate y de traslado de heridos. En el percance se alargaron durante varios minutos y por momentos el ambiente se puso tenso debido al gran número de familiares que querían saber de la condición de sus seres queridos, así como también se reunieron un gran número de habitantes de la zona quienes buscaban ver más detalles de la escena. 1. Asterisco Hospital General Regional, 16. Asterisco IMSS T21, 15. Asterisco Hospital La. Luz 3. Asterisco Hospital Comunitario Las Joyas, 6. Asterisco Hospital Comunitario San Francisco del Rincón, 1. Asterisco Hospital Comunitario de Purísima del Rincón, 2. Asterisco Hospital General de Silao, 1. Asterisco Hospital Pediatrico, 1. Asterisco Hospital General de Guanajuato, 1. Desafortunadamente hasta el momento hay nueve víctimas mortales entre ellas. El conductor.